Queda al margen por el vértigo del día periodístico. El azar, lo previsible, la cultura, la reunión de las historias callejeras de San Juan. Pisuras de la calle, los martes a las 20.30 por la 1020. Conduce Pablo Sama. Luna sobre las calles, alma del arrabal. Brilla sobre las sombras, quien te ve, quien te nombra en su dulce cantar. Sueño de una pareja, tango puro y sensual. Tu voz se oye en la noche, como el triste reproche de un dolor marginal. Y en la ciudad que se oculta, dentro de mi corazón, Un sueño dentro de un sueño, enciende el fuego de tu pasión. La sangre sobre la sangre, era silencio y se hizo canción. Esto es Pisuras de la calle, mi nombre es Pablo Sama. En Operación Técnica se encuentra el señor Sebastián Oro. ¡Bienvenidos! Mario Robledo es un cincuentón multifacético. Un artista callejero que pasea sus obras por la provincia, Haciendo disfrutar a niños y grandes. Un modo de ayudar a distender la rutina de los demás, haciendo pensar. Camina a las calles, dejando impreso su tinte bohemio Y vive, en gran parte, de las monedas que su público ocasional Le deja voluntad en cada tarde de expresión. Sus títeres están en las plazas y parques, desde 1982. La espesura del calor seco que impregna las tardes en la provincia de San Juan Se posa sobre la mítica Plaza 25 de Mayo. El ambiente toma su mejor color con la salida vespertina de los chicos de las escuelas Y las luces de la fuente que, en medio de la plaza, encienden ese espacio A pesar de lo oscuro que se torna la vida nocturna. Allá aparece la magia, la magia y el aire de los artistas callejeros Que le ponen el pecho a la vida. Frente a esa fuente, un par de títeres esgrimen una historia irreal Mientras algunos chicos y sus padres se sientan a escuchar Lo que esos singulares actores tienen para decir Algunos flashes salen disparados hacia el escenario ambulante Pasada las 8 de la noche Uno de los títeres pregunta qué le hace falta al otro personaje Y de entender lo que los chicos ya captaron Y al unísono gritan, cariño Los actores principales son Clarita y Colo Pero más tarde, en otra mini obra aparecerá Genesio Un perro simpático que se mete en el corazón de los niños La obra finaliza y los aplausos de los ocasionales espectadores llueven Detrás de escena hay un solo responsable de esos minutos de esparcimiento Es Mario Robledo Un hombre bohemio como tantos que pasean su arte por las calles Y prefieren conformarse una idea de humanidad Gastando las suelas de sus zapatillas Viajando y derribando muros Para poder expandir su arte callejero por todos lados La mirada cálida de Mario se posa sobre la muchedumbre Casi como sacando la letra para sus próximas obras Está solo después del show Guardando los elementos que conformaron el escenario Para emitir su mensaje Algunos padres ya le pidieron el número de teléfono para contratarlo Para fiestas infantiles Mario dice que pertenece al grupo Manos en Movimiento Que conforma junto con su amiga Carla Castelazo Una antropóloga porteña residente en San Juan Con una permanente sonrisa Quizás disfrutando de ese aire De libertad que pertenece casi exclusivamente al arte Sin etiquetas ni presiones Mario cuenta con pasión Que monta escenarios con títeres Realiza obras de teatros Y en su cofre de sorpresas También tiene espacio para la música Porque canta sus propias letras Mario pregona el trabajo artístico sobre lo espontáneo Entonces cuando el ruido de la Plaza 25 va cesando El artista confiesa que escribe mucho Ya editó el libro de cuentos Calandria de la Cañadita Y también Salitre Rojo Todo se enmarca en una necesidad expresiva Que lo atrapó desde niño Y que lo llevó a viajar y conocer Desde Tierra del Fuego hasta Jujuy Los libros Los hace con su propia editorial Que se llama Aguasombra Que maneja a pulmón Junto a su amiga Castelazo Desde muy joven El experimentado artista callejero escribió poesía Dice que estudió Aunque no terminó Con trabajo y violonchelo También admite Que como muchos escritores Lo apasiona el periodismo Pero no lo puede ejercer Y en esa noche Con el calor disipándose de a poco Disfruta de su vocación artística Hasta que un inspector de la municipalidad Se acerca junto a un policía Para advertirle Que esa actividad está prohibida Sin permiso previo Entonces Mario se apura a guardar sus cosas Antes Una mujer policía Lejos de pedirle que se vaya del lugar Le pregunta sobre Clarita y Colo Sus personajes Clarita y Colo son pareja Es una historia de amor Clarita es porteña Y Genesio En la otra obra Es un perro que viene del campo A ver la ciudad Y a decir Que está bueno conocer San Juan Relata el artista y militante comunista Mario Robledo La conversación con la curiosa Uniformada finaliza Y con la noche ya encima De la plaza 25 de mayo La labor artística Se despide de otras jornadas Sin estructuras rígidas Antes de eso Mario pasa la gorra Porque a veces Su vida es una moneda La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo De monedas Y no de gruesos billetes Mi vida es una hoja en blanco Un piano desafinado Diez dedos largos Y flacos Y un manojo de palabras Solo se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa en el ojal Con la idiotez Y la cordura de todos los días A lo mejor resulta bien La gente sueña que sueña La calle sigue Que sigue El taxi gira Que gira El silancha avenida Los días cantan La historia Del hombre al borde Del hombre Los días cantan Mañanas Los días no tienen miedo Solo se trata de vivir Esa es la historia Con un amor Sin un amor Con la inocencia Y la ternura Que florece a veces Lo mejor resulta bien Si nos inunda el asfalto De sensaciones profundas Gocemos bien Nuestro ahogo Que es nuestra imagen Que funda La vida es una moneda Y en la rebusca Y en la rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas Y no de gruesos billetes Solo se trata De vivir Esa es la historia Esa es la historia Con la sonrisa En el ojal Con la idioces Y la cordura De todos los días Lo mejor resulta bien Lo mejor resulta bien Solo se trata De vivir Esa es la historia Con un amor Sin un amor Con la inocencia Y la ternura Que florece a veces Lo mejor resulta bien Lo mejor resulta bien Pasan 49 minutos De las 8 de la noche Aquí en la provincia de San Juan En toda la Argentina Estamos en el 17 de noviembre ya Estamos en el octavo programa De fisuras de la calle Perdón, 18 de noviembre Estamos en el octavo programa De fisuras de la calle El programa pasado Bueno, no pudimos No pudo salir al aire Porque estábamos en transmisión deportiva Por esa razón El octavo programa Se hace hoy Le digo a quienes Por ahí estaban esperando El programa Bueno, tenemos Muchos temas Para compartir Antes Les decimos Que pueden Buscar Cada uno de los programas Desde el primero Hasta el último En Youtube Ahí lo pueden buscar Como fisuras de la calle Y lo pueden escuchar En forma completa Además Los textos De fisuras de la calle Lo pueden leer En www.fisurasdelacallesanjuan.com Blogspot.com.ar También está la fanpage En Facebook Esa página Le dan Lo buscan como fisuras de la calle Le dan me gusta Y pueden estar interactuando Con nosotros También enterándose De cada texto De cada programa Y demás De cada nota Que estamos Anticipando Antes De cada programa También Bueno Estamos con un tema Que ha llamado Mucho La atención Es un tema triste Lamentable Pero que también Se viene demorando En cuanto a lo que tiene que ver Con la justicia ¿No? El juicio Que sale el juicio Cuando ya era inminente El juicio Se demora Estamos hablando Del caso De María Cristina Olivares Esta joven De 25 años Que fue Asesinada De más de 140 puñaladas ¿Sí? En posito La verdad que es un caso Doloroso Un caso emblemático Para la provincia De San Juan Y uno de esos casos En los que uno Bueno Se para a observar Qué está pasando ¿No? Qué pasa en la sociedad Qué pasa con la violencia De género Y qué está pasando También Con los procesos Judiciales Con la justicia Que tarda bastante A veces En llegar Hay distintos casos En la provincia De San Juan Pero habíamos elegido Este caso emblemático Lo vamos a saludar Ya a Antonio Olivares Que es el padre De María Cristina Antonio Muchas gracias Por venir a Fisuras de la Calle Aquí en AM1020 No, de nada Muchas gracias a ustedes Por invitarlo Y gracias a toda la audiencia Bueno Ha pasado bastante tiempo Porque esto ocurrió En julio Del año 2012 Sí 8 de julio ¿No? 7 7 de julio 7 de julio Desapareció Mi hija Este Sí Ya dos años Y cuatro veces Ya Bueno ¿Y cómo ha sido la vida Después de eso? Y la vida Dura 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 Porque Como todos saben O la mayoría Saben Este Mi niña dejó Dos niños chicos Y bueno Dejó Dos niños sin madre Y sin padre Porque uno de los autores Los presuntos autores Del crimen Fue El marido Sí Los padres de esos chicos Con Con dos mujeres más Una la amante Y otra la cuñada De la amante Estamos hablando De Miguel Ángel Palma Miguel Ángel Palma Rosa Videla Y Noelia Corbalá Bien Son las personas Que están acusadas Son las personas Que están detenidas Están en proceso judicial Y el juicio Se debería haber hecho ¿Cuándo? Pues se viene demorando Y bueno Se postergó Por tres veces Al año Por ejemplo Al año Del Del Suceso Este Recién lo autoprocesaron A los dos años Y cuatro meses Dieron fecha Al juicio Y Después de la fecha Al juicio Que fue el 30 Del mes pasado Se postergó Por tres veces Por Creo que Fue por Los abogados De las dos imputadas Que habían renunciado Por dos veces Claro Esos días Bueno Usted Antes De esa situación ¿Conocía algún problema Que tenía con su ex María Cristina? Sí Sí Fue una muerte Anunciada Siempre lo digo yo Este Hubo anteriores Siete denuncias Policiales Hasta Una restricción De hogar En la última Ya Hubo un juez Intermedio Ahí Y bueno Con todo esto Tampoco se pudo parar Se pudo parar La muerte Anunciada Que siempre digo De mi hija Porque ella Ella tuvo Muchos meses Sufriendo Y pidiendo A esta justicia Que hay A los mecanismos Pidiendo ayuda Y bueno No 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 Lo vimos Todo esto Un hecho Completamente Evitable Evitable Sí Sí Claro que sí Tan tanta risa que da la justicia que al año y meses de mi hija fallecida ya, ¿no? Le llega un día X una citación a mi casa, citándolo a ella, con el nombre de ella. ¿Fue a principio de este año o al año pasado? Del año pasado. Después de un año y pico, más o menos un año y meses, le llega la citación. Para saber cómo estaba lo procesal de ella. Fue noticia nacional y una risa para San Juan. Yo me dio vergüenza ajena de la justicia de San Juan. Es una cosa que no sé si pasa en otro lado, ¿no? Tuvieron que salir en ese momento a pedir disculpas y a dar cuenta de cómo es el mecanismo, de explicar cómo es el mecanismo. O sea, explicar lo inexplicable. Explicar por qué las demoras. ¿Por qué se le envía una citación por una denuncia hecha hace bastante tiempo a alguien que ya estaba fallecido justamente por no haber evitado a través de esas denuncias el fallecimiento? Exacto. Es lo que siempre digo. Ahí dio cuenta la justicia cómo está, ¿no? Ahí no hacía falta palabras, no hacía falta recalcar nada, sino que con esto estamos viendo cómo está la justicia hoy acá en San Juan, ¿no? Sí. ¿Cómo es hoy en día su casa? Porque me imagino usted trabaja todos los días y tiene que dejar a veces el trabajo para tener que ir a tribunales, seguir con el caso de su hija y demás. Se ha cargado de alguna manera al hombro el caso. es la cara visible de la familia de Olivares y, bueno, me imagino el esfuerzo que está haciendo, ¿no? Sí. Estos dos años y cuatro meses se ha tenido que dividir, tratar de organizarse para poder llevar algo a la familia para su mantención, ¿no? De trabajar, estar con el caso y con problemas de la casa, problemas de los niños, con muchas cosas, no es solamente el caso, bueno, el caso me llevó muy mucho tiempo, muy mucho tiempo, me está llevando ahora porque, bueno, ahora, como todos saben, estar en pleno juicio y tengo que estar para eso, tengo que estar para eso para que no se escape nada. Yo siempre digo que por ahí nos quejamos y tenemos razón, o sea, hay gente que se queja y dice, mi caso no llegó a buen puerto, lo sacaron, pero es porque no estamos atrás, que no lo tendríamos que hacer nosotros, eso es una cosa lógica, para eso está la justicia, lo tendría que hacer la justicia, pero yo estoy seguro que si yo no hubiera estado en el lugar que me puse, no estuviéramos tan conformes en estos momentos, porque ahora estoy conforme de que se está llevando como tiene que ser, tarde, pero bueno, se está haciendo, como está reflejando el trabajo que hemos hecho estos dos años y cuatro meses, que está todo en el expediente, yo a partir de que enterré a mi hija el otro día empecé a moverme, yo no conocía las puertas de hoy día, lo declaraba, yo declaré hoy y le decía yo al juez hoy día, yo no conocía las puertas de tribunales, no sabía dónde estaban los tribunales y ahora conozco a todos, todos los abogados, imagínense, yo he estado días y días, mañana y tarde, porque si no, las cosas no se hacen bien, yo había un dicho que decía mi abuelo que lo que no hace y que le duele no lo hace nadie y tengo eso y yo veo que me ha dado el resultado, no es una cosa que lo hagamos todos porque es duro, es duro de revivir día a día, todos los días, el momento, yo tuve un día cuando declaré a varios, o sea, yo me casi me quiebro, yo me he quiebrado varias veces como ser humano y como padre de mi hija, yo tuve momentos muy duros, tuve hasta que reconocer el cuerpo, un cuerpo que, que le podría decir que estaba casi irreconocible, es muy duro, es muy duro porque fue muy astró todo lo que hicieron, muy cruel, tuvieron, tuvieron mucho ensañamiento con mi hija, no sé por qué, por qué tanto ensañamiento hasta la fecha, no puedo, no puedo tener respuesta a eso, ¿no? Usted decía de 140 puñaladas, exactamente, son 164, no, o sea, no cambia nada, como si hubieran sido 10, pero, uno dice, ¿por qué tanto ensañamiento y tantas personas para una mujer, una mujer que inofensa, o sea, que no tenía, no entiendo, uno a veces se pone a pensar y no entiende. Aparte, una joven de 25 años, madre de dos chicos, muy guapa, trabajadora, yo siempre lo digo, por supuesto que cualquier, todo padre va a decir lo mejor de su hija, ¿no? Pero, si hubiera tenido algo malo, yo lo hubiera dicho también, porque yo soy de decir las cosas como son, ¿no? Primer novio, primer novio y único hombre, el marido que la mató o el presunto, todavía no, no se da el veredicto. ¿Desde el principio hubo algún problema usted veía en la pareja o al principio era normal? No, yo les cuento, yo lo hice al, digamos, yo vengo de una crianza de padres, digamos, con ideas antiguas, cuando se presentó él, ya mi hija tenía 22 años, se presentó a mi casa y me dijo que quería ser amigo de mi hija, que si podía conversar con ella, yo le dije que mirá, le digo, si conóscanse en unos días, bueno, un tiempo y si ven que eso, pero después me decís que quería, después yo vía que quería ser novio, o sea, estaba muy, se veía muy entusiasmada mi hija con él y él también y bueno, le di permiso para entrar a mi casa, no han pasado tres meses, una niña que la mandaba, era mi mano derecha porque era, digamos, el hombre mayor, o sea, era la niña mayor, era como un hombre, para mí me ayudaba en el trabajo, en todo, ¿no? Y una niña que con la vista uno le decía las cosas, o sea, la miraba nomás y sabía, ya lo conocía a uno y cambió totalmente en esos tres meses a tal manera que un día se fue de la casa con él y bueno, y ahí empezaron los problemas. Claro, y usted le empezó a llamar la atención a todos sus cambios. Las ideas de él de cambiarla de esa manera, un niño que no tenía un futuro, o sea, muy joven también, irse, llevársela a cualquier lado a decir, no sé, hacer la vida que no tenía ni nada, una cosa rara, ¿no? ¿Pudió hablar con Palma en ese momento o en alguno de esos momentos? Sí, claro que sí, bueno, a raíz de eso nosotros ya desistimos, la llamamos, estuvo viviendo un año con mi hija en el fondo, yo tengo un departamento en el fondo, bueno, vivió un año ahí, sí, hemos tenido, ha trabajado conmigo, le di trabajo, le di un vehículo para que trabajara, lo ayudé por mi hija, lo ayudé en todo, bueno, en esos tres meses, Fernando, que se fue, se casaron, se casaron, si ya era mayor de edad, mi hija, él también, él no, él no, él creo que tenía un año menor, creo que tuvieron que tener los consentimientos los padres para casarse, pero se casaron. y después vino todo, todo de los golpes y todo eso, en el segundo niño, ya tuvo el primer niño al año de que se casó y después vino el segundo y cada vez, o sea, ya había empezado y cada vez iba peor la relación, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo la recuerda a Cristina? o sea, ¿qué es lo que recuerda lo más sobresaliente de ella, su forma de ser, de chica, digamos? muy dada, muy, le gustaba hacerle bien a la gente, ayudarle a la gente, muy, todo lo que tenía lo entregaba, o sea, era muy humilde, trabajadora, guapa, este, tenía, tenía una, todo era bueno, yo me acuerdo las ideas, siempre estar ayudando al demás. Bien, ¿cómo está su casa ahora? ¿En qué ha cambiado la vida para los olivares? Y bueno, imagínense, perder una hija, tenemos en la puerta de, en una, en la estufa, bien digo, de casa, tenemos el retrato de ella y cada vez que la vemos, este, cambia todo, ¿no? Todo en la vida, beso, dos chiquitos sin madre y por ahí, el más grandecito, hace un par de meses atrás que tuvimos que andar con psicólogos, con él, este, que le diga que mira al cielo y diga que se quiere morir, si quiere ir con la madre, es duro, muy duro. ¿Cuántos años tiene? Cinco años, cinco años, cinco y el otro, tres, tres, son muy chiquitos. sí. Sí, el niño de cinco años, este, que ha ido al jardín de cuatro y, y ahora está el de cinco, está yendo al de cinco, este, es muy inteligente, un niño muy inteligente, este, y bueno, tuvimos, como le digo, tuvimos que llevarlo a psicólogos y la psicóloga le dijo que sabía la verdad del niño, pero como nosotros se lo ocultamos o no decíamos que se sentía mal, que teníamos que decirle la verdad al niño y es muy duro decirle a un niño de cinco años que el padre mató a la madre, ¿no? Nosotros le habíamos dicho que había tenido un accidente la madre, que se había, que tenía un, se había ido con una estrellita al cielo, la abuela le había dicho eso, ¿no? Mi mujer y es muy duro decirle a un niño ahora en estos momentos y se lo tuvimos que decir, se lo tuvo que decir mi mujer, ¿no? Claro, bueno, ¿de dónde sacan fuerzas ustedes para todo esto? Y la fuerza la sacamos, a ver, uno siempre dice y creo que lo dicen todos, que la niña no la van a devolver más, ¿no? A la hija no la devuelven más, pero que sirva para algo la muerte de ella, para otra gente que le hace falta, por eso, como le decía yo, anteriormente, nosotros al mes, no, un poquito más, casi los dos meses de lo que pasó, mi señora creó una fundación, una fundación que lleva el nombre de mi hija, María Cristina Olivares, que ayuda a toda esa gente, a esas mujeres con violencia de género y, bueno, y mucho más, o sea, se extiende más las que tienen pérdidas de un ser querido, porque a nosotros nos ha pasado, ¿no? con contención, con psicólogos, con abogados, llevarles a hacer denuncias, porque muchas veces la policía no está preparada para la circunstancia, no es bien tratada la mujer, antes de tomarles la denuncia, le preguntan qué le hizo el marido, por ejemplo, uno de los más comunes, y, bueno, vemos que la sociedad... Cuesta que se vaya el machismo, ¿no? Ese de la sociedad. Sí, sí, San Juan tiene eso, cuesta que se vaya el machismo, y yo creo que eso hay que cambiarlo, yo pienso que lo tenemos que cambiar todo con educación, falta educación acá, como te digo, en un principio hemos estado presentes, nosotros, mi mujer, más que nada, es la que se encarga de eso, de que van a la casa porque van a hacer la denuncia y no le toman la denuncia, el oficial de policía no le quiere tomar, no sé si es por no, porque lo primero que dicen, le tomamos la denuncia y después se arreglan, bueno, pero si se arreglan es porque no tienen otra, las mujeres, ¿qué pasa? No hay un seguimiento de gobierno, no hay alguien que diga, bueno, estas mujeres, maltratadas, hizo la denuncia, vamos a ver cómo la sostenemos económicamente, con vivienda, porque la mujer muchas veces se deja pegar por el miedo de que se quede en la calle con sus hijos, por el miedo de que no tenga que comer. Además está, en muchos casos, esa presión psicológica que ejerce el hombre, de decirlo, te vas a quedar en la calle. Seguramente, y sabe que no tiene otra salida la mujer, que es cierto, esa presión, en realidad es cierto, porque no hay alguien, no hay un organismo que diga, no, paremos, usted es maltratada, vamos, la vamos a ayudar, vamos a ir, vamos a tener una contención, una contención con ella, y no como lo que pasa, que la dejan a la deriva, la buena de Dios. ¿Cuál es el consejo que le da a esas mujeres cuando llegan a la fundación? Y lo primero que se le hace es hacer que haga la denuncia, que es lo principal es que haga la denuncia por lo menos para tener un, a ver, una protección, entre comillas, ¿no? porque en realidad es como mi hija, mi hija hizo siete denuncias, ya hasta último intervino un juez, y bueno, y nunca llegó a la protección, igual la mataron, y de la peor manera. ¿Qué pasa cuando la mujer va y denuncia al marido? Si antes era golpeada y maltratada, ya sea psicológicamente, verbal o físicamente, cuando denuncia es peor, es peor porque el marido toma más represaria por lo mismo que hablamos, por el machismo que hay generado en San Juan. Entonces, al no haber una contención de todo, en los organismos, porque no hay nada, por ahí me hablan de lo que vino, me acuerdo, de los niños, de la niñez. Por ejemplo, en mi caso, que yo siempre lo digo, yo soy una persona que me gusta decir la verdad, no me gusta chupar las medias a nadie ni poner mal a nadie, yo digo las cosas como son. En mi caso, mataron a mi hija dejando a esos dos niños, fueron a mi casa el primer día, el primer día que yo hasta me dio lluvia, le llevaron una cucheta, dos fútbol, uno para cada niño y le sacaron 50.000 fotos, que esa fue la lluvia mía, la foto, los niños posando al lado de la cucheta. Es una vergüenza, es una vergüenza para, digo yo, para el ser humano, es una rebaja muy grande que nos hacen. Desde ahí de ese día no vinieron nunca más, en dos años y cuatro meses no vinieron más, no saben cómo están esos niños, no saben si psicológicamente están bien, no saben si esos niños comieron esos dos años y cuatro meses y estamos hablando de la familia nuestra. ¿Y de dónde han obtenido ayuda ustedes? De ningún lado, no, la ayuda que tenemos es la que puedo aportar yo nada más. ¿Y la gente, digamos, la sociedad se acercada? En un principio hubieron dos o tres que sí, que se portaron muy bien, se acercaron para ver que no, pero gente común y bueno, y los vecinos, que son los mejores que se portaron, los vecinos nos ayudan con cuidar a un chico por ahí cuando hay que hacer un trámite, siempre están pendientes de ellos, pero son los vecinos íntimos y la sociedad en general de, digamos, del departamento de Depósito me ha ayudado en el tema del juicio, o sea, del tema judicial, que ellos han sido que me han portado muchos datos, que se han ofrecido mucho a atestiguar que ahora es difícil, que es esa otra de las fallas de la justicia. Hoy día, hoy día, por ejemplo, me reía, un hombre había ido, me reía y me daba bronca la vez, un hombre que fue testigo, que es el que encontró la moto de mi hija, porque mi hija cuando fue a buscarlo a Palma, ya lo conoce casi todo el mundo el tema, pero cuando fue a buscarlo a Palma iba en una moto, bueno, esta gente les quita la moto, la echan a una camioneta, después la tiran a la moto o la dejan en un lugar. Ese hombre, lo habían citado la justicia esta mañana para ir a declarar cómo estaba la moto, para mí era importante la declaración, todas las declaraciones para mí son importantes. Capaz que ese hombre no tenía por qué del campo, trabaja en una finca, trabajaba en la finca donde encontró, ese día iba a trabajar, entraba a su trabajo y vio la moto y bueno, hizo la buena obra del día, la denunció como que había encontrado una moto, una moto que estaba intacta con las llaves puestas y todo, que otra persona a lo mejor hubiera aprovechado para llevársela o para desarmarla, este hombre no, y ese hombre esta mañana se tomó su tiempo, gastó su pasaje para ir porque era citado por la justicia y llegó allá y le dijeron que no, que ya no prescindían del relato de él, que ya no no lo necesitaban, ya no lo necesitaban, me dio una cosa, ya que estaba ahí por lo menos, por lo menos, si lo citaron avisarle que ya no lo necesitaban. ¿Pero cuál era la explicación que dieron? Que ya no lo necesitaban, que habían, porque habían, han sacado 10 testigos para agilizar el juicio, o sea, esa es otra cosa, más allá que están haciendo las cosas bien, yo estoy viendo que están haciendo las cosas bien, yo siempre digo lo bueno y lo malo, están haciendo las cosas bien, yo lo estoy viendo todos los días, tanto el juez como el fiscal, yo les he dicho y les digo ahora públicamente, yo no tengo apuro, yo esperé dos años y cuatro meses para que llegara este juicio, no sé los tiempos de ellos, no sé, pero tampoco saben los míos, yo ahora no tengo apuro, yo lo que necesito es saber la verdad con detalles, porque faltan muchos detalles, todavía no se saben, y yo puedo esperar, si esperé dos años y cuatro meses, puedo esperar un mes más, un mes y medio, lo que tenga que durar el juicio, porque lo primero que dijo el juez cuando entró, yo lo entré, cuando entró mi hija, mi otra hija ha entrado, yo no puedo entrar porque declaro, que el juicio iba a durar lo que tenía que durar, yo lo interpreté que iba a durar, si tenía que durar un mes, iba a durar un mes, ahora tienen apuro, parece que lo quieren terminar lo más antes posible, no sé cuál es el apuro, yo lo único que quiero que se sepa la verdad y que todo lo que estén implicados que tengan su gestigo, y nada más, no quiero que por apurar las cosas hagamos las cosas mal, porque puede, acuérdense que vienen las apelaciones, vienen las otras cosas, entonces, si tenemos 40 testigos como teníamos en un principio, esos 40 testigos que ya estaban citados, tenemos que respetarlos, no podemos decirle a una persona que viene del campo que a lo mejor no tiene para comer ese día y que pide al vecino para el pasaje, no, ya no precisamos su declaración, para mí todo es importante porque es, aparte fue mi trabajo, todo eso, mi trabajo, trabajo de mi familia, trabajo de amigos, de vecinos, todos me ayudaron, y no podemos estar desprestigiando el trabajo que lo hemos hecho, que lo tendrían que haber hecho en realidad ellos, ellos, y le hemos dado la ayuda a nosotros para que esto se clarezca, ¿no? Antonio, ¿pudo hacer el duelo usted o todavía no? No te sabría contestar esa pregunta pero yo creo que, creo que no, creo que no, todavía no, yo creo que el duelo lo voy a hacer cuando pienso, cuando esto se aclare y que tengamos todos los responsables con un castigo merecido, ¿no? Merecido, con el que le toque, pero no, yo creo que no lo he hecho el duelo, todavía no he tenido tiempo, yo como te dije, yo al otro día que enterré a mi hija, al otro día empecé a trabajar en esto, como te dije en un principio yo no conocía, no conocía los tribunales, no conocía las puertas, y ahora sé un poquito de cada cosa, de leyes, de investigaciones, de policías, de llango, te puedo decir de mi cosa, de peritos, de todo, he ido aprendiendo en estos dos años porque la obligación de aprender para hacer las cosas bien, para que no se ríen de uno, para que lo tomen en serio, y yo creo que ahora en estos momentos, esta mañana, cuando entré a la sala, percibí que sí, que me han tomado en serio, que no es, porque lo primero que, lo primero que hablé yo es que, que no, que no, no me tengan lástima, que no, no miren mi dolor, que el dolor que tengo adentro, lo tengo yo, que miren una persona más, que, que ha investigado, que ha mirado cómo son las cosas, y yo no estoy, en contra, ni a favor de nadie, yo lo que quiero es la verdad nada más, lo primero que dije al juez, que yo lo que necesito, que el que sea culpable, que lo, que pague, y el que sea inocente, que no, que no, no lo hagan pasar malos ratos. Se lo ve con mucha entereza, siempre, siempre los medios de comunicación se lo ve con mucha entereza, con mucha garra, muchas ganas, de que esto, ya se esclarezca, que llegue el día que se sepa toda la verdad, ¿cuáles han sido los momentos más duros? Los momentos de, de flaqueza, de sentirse de que esto, parecía que no tenía un rumbo, digamos, judicial, y, y bueno, y de pensar también en María Cristina. Y han habido mucho, han habido mucho, lo más duro fue reconocer a mi hija, eso lo recalco, en el estado que estaba. Después, ver a cara a cara los, los imputados, o sea, me los he cruzado en los pasillos de ahí de tribunales un par de veces. ¿Qué siente en ese momento? Y yo sentí una mezcla, siempre lo digo, en un principio sentí una mezcla de, de odio, impotencia, llavia, y al final, lástima, lástima. Y esta mañana me preguntaba un medio de qué sentí ahora, y ahora siento, creo que lástima, más que nada, ya no siento tanta llavia, no tengo tanto odio, pero siento eso. Bien, esa, además del dolor, el fuerte dolor, digamos, por lo que pasó con María Cristina, también esa, esa rabia es lo que lo ha llevado a llevar hasta las últimas consecuencias esto, por la vida legal siempre. sí, 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 yo, más allá que siempre he sido una persona que cuando empiezo algo me gusta terminarlo, y terminarlo de la mejor manera, este, es lo que nos ha dado fuerza, yo, yo siempre le digo a todo el mundo, yo miro, todos los días, estoy con mis niños, mis niños son mis nietos, y bueno, yo los miro y ellos me dan fuerza, me dan fuerza porque yo, el día que esos niños ya tengan uso de razón, que ya sepan, que sepan, la verdad, se la tengo que decir de la mejor manera y decirles que hice todo lo posible para que, para que se hiciera justicia por la madre, ¿no? ¿Cuáles son las charlas con los hermanos de María Cristina? ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo cinco. Cinco. ¿Cuáles son las conversaciones que hay y que han habido, digamos, durante toda esta etapa? Siempre, te diría que, que la misma, tratando, ellos también me han ayudado mucho, tratando de esclarecer esto, son charlas, charlas y, y, y bueno, y ellos gracias, o sea, gracias, nunca hay que decir gracias, pero, a lo que le pasó a mi hija, ellos ya tienen más precaución también en, en, en su vida, ¿no? Ellos, porque, es una cosa muy charla, porque uno no puede creer que pueda llegar a pasarle eso a un padre, yo, yo, yo creo que nadie en este, en este mundo puede creer que haya una persona o varias personas que puedan llegar a hacer estas cosas. Es, es una cosa increíble, a mí me preguntan, pero usted, no, jamás, jamás pensaría, jamás, yo hasta lo último, el día que la estuve buscando, que lo he dicho un par de veces, yo creí que él le había pegado una cachetada a mi hija y la tenía encerrada porque él no podía tocarla por la restricción de hogar que tenía. Claro, sí. Entonces, pero nunca pensé que iba a ser para, para esto, para llegar a esto, o sea, yo no, no comprendo, no puedo entenderlo. es muy difícil entrar en la cabeza de las personas que llevan excepcional, ¿no? Sí, sí. Tan grave, tan grave, con tanta hazaña. Bueno, acá, al futuro, una vez que se clarezca esto, ¿qué tiene pensado, digamos, hacer para que vaya cerrando aún más esta herida? Además de la fundación, y demás, ¿va a continuar con la fundación por mucho tiempo? Sí, la fundación está, y bueno, y yo no sé si sabrán ustedes, también he emprendido un camino después de esto con la política, este, más que nada, pues yo soy muy conocido, yo ya era conocido antes de lo que me ha pasado en Pocito, era, era conocido por, por mi trabajo, yo trabajo con la gente más humilde, el tema de levantar la uva, el tema de Vendivia, lo que hacemos nosotros, el trabajo nuestro, es juntar a la gente, hacer cuadrillas, como dicen, juntar a la gente, y él la gente que menos recursos tiene, es la que se pone la gamela en el hombro y levanta la uva de San Juan, nosotros sacamos todos los años, 3 a 4, a 5, hasta 6 millones de kilos de uva con mucha gente, entonces ya era conocido, trabajó con, con toda, con todos los puntos de Pocito, Rauson, en todos lados, muchos lados me conocen. Esto que le ha pasado lo ha llevado a incursionar en política. Y esto que le ha pasado porque si ustedes recuerdan el abogado que tuve en un principio que fue Eduardo Cáceres. Sí. Bueno, el... Actual diputado nacional. El actual diputado nacional. Bueno, después que fue el actual yo cambié de abogado porque no podía ejercer él. siempre me dijo que podía, o sea, con la... las ideas que uno tiene, ir por... por la justicia, digamos, por la derecha, como se dice, ir recto, ir con convicciones, con... con esas ganas de llegar, de pelear, este, que podía tener un futuro en política. La política nunca me gustó a mí, en realidad, en un principio no me gustó, ahora la estoy haciendo, pero no me considero político. Yo soy una persona común y consciente que quiero ayudar a la gente que va necesitada y con el tema de la inseguridad, con el tema de violencia de género, con la... con la salud, con el trabajo, yo veo... hay cosas que se ocultan acá en San Juan, lo veo todos los días, ando de... de una punta a otra, depósito, y hay gente que está muy marginada, que está muy sola, que hace falta más que la escuchen, que... O sea, trabajar por lo que usted ya conoce, los más humildes, la gente trabajadora, sobre todo lo que tiene que ver con el campo, además. En realidad con todo, en realidad con todo, pero apuntar a la gente más humilde. Bien. Cuando por ahí, no sé, en su interior, cuando se repliega, va a su habitación y demás, ¿qué le dice a María Cristina pensando en ella? ¿Qué le promete? Yo sé, yo lo dije muchas veces, lo dije en un principio, estoy hablando hace dos años para atrás, dos años y cuatro meses, ¿no? Exacto. Se lo dije en la morgue, cuando le reconocí el cuerpo, que yo le prometía que iba a hacer justicia, iba a hacer todo lo que tuviera a mi alcance, todo, todo, todo lo que tuviera a mi alcance y lo que no tuviera lo iba a tratar de hacer para que se hiciera justicia y ver a los responsables, encontrar a los responsables y que tuvieran su castigo por lo que le habían hecho. Bien. Bueno, le agradezco mucho por haber llegado aquí a M1020, al programa Fisuras de la Calle, contarnos su historia. Es una historia, bueno, complicada, dramática, pero también es una historia de entereza, ¿no? De un padre que no va a parar hasta encontrar justicia por su hija. y también lo sobresaliente de esto es que está ayudando a otra gente, ¿sí? Con esa fundación me parece muy importante lo que están haciendo con su señora. ¿Qué le pide a los sanjuaninos? A los sanjuaninos que nos sigan apoyando como estuvieron, o sea, como están, porque lo están apoyando, sigan apoyando, que luchen por lo que quieren, que luchen por lo que quieren, que cada uno tenemos nuestras cosas, nuestras ideas y hay que hacerlas que saber que nadie es menos que nadie y todos somos iguales. Yo, como le digo, no conocía el Palacio de Justicia y tuve que hacer un montón de cosas que no me imaginaba nunca en la vida que las iba a hacer. No me siento orgulloso por haberlas hecho porque es un deber como padre, es un deber que me siento que lo tenía que hacer, tenía que aprender, he tenido que dejar muchas cosas, muchas cosas que habituales que tenía yo anteriormente, muchas cosas que a veces traen hasta problemas en la familia, yo casi ya ni salgo, muy pocas fiestas familiares, muy íntimas, tal vez porque a veces hasta me van y me buscan porque siempre estoy ocupado, siempre estoy haciendo algo, algo por el caso, algo por lo que sea y decirle a esa gente, a la gente de San Juan que se anime, que se anime, que se anime por el cambio y que no estemos siempre pendientes de que otros van a hacer las cosas por nosotros, no, las cosas hay que tratar de también poner nosotros un grano de anejo a cada uno. Y denunciar estos casos, siempre denunciarlos. Sí, 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 seguramente. Bueno, muchas gracias Antonio. De nada, gracias a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, fue Antonio Olivares, el padre de María Cristina Olivares, esta chica de 25 años que fue asesinada de más de 140 apuñaladas en el año 2012 y ahora el juicio empezó y bueno, y hay por ahora resultados buenos porque empezó el juicio que tanto esperaba la familia Olivares, hay que ver cómo sigue este proceso y bueno, entonces esperamos que se llegue a la verdad en este caso. Vamos a una pausa en fisuras de la calle, ya regresamos. Gracias a todos. LRJ 214 Desde San Juan transmite LRJ 214 AM 1020 Superando Distancias Comienzo de Espacio Publicitario A esta primavera Ricachón le pone sabor, color y diversión con su nueva promo. Juntás cuatro etiquetas de Ricachón y canjealas por una botellita de Ricachón gratis. Así de fácil y divertido. Aprovecha la promoción Primavera de Ricachón. Elegí el que más te guste. Naranja, banana, manzana, frutilla y uva. En su práctica botellita de 300 centímetros cúbicos. Ideal para llevar al cole, al picnic, al club o a donde vos quieras llevar sabor, color y diversión. I want your body. Dale, aprovecha la promo Primavera de Ricachón. En 11 años construimos el dique de Caracoles, hoy terminado y generando. Punta Negra con 90% de avance y se comienza a llenar esta temporada. Y ya comenzó la construcción de Tambolar. Con Uyum, cuatro diques sobre el mismo río San Juan y en menos de 60 kilómetros. Una obra única en Sudamérica. 11 años juntos para hacer más y mejor San Juan. Tras 7 años de gestión, los objetivos se están cumpliendo a cabalidad. La refacción y remodelación del cementerio municipal junto con la puesta en valor de las obras de arte que se encuentran dentro de él en conjunto con la remodelación y adecuación de las salas velatorias municipales son también un gran aporte a la comunidad. Sabemos que falta mucho por hacer pero es mucho lo hecho hasta hoy. No vamos a detenernos. Juntos seguiremos haciendo ciudad. ¿Querés recuperar tu pelo? En Hair Recovery sabemos cómo hacerlo. Ahora te invitamos a una consulta y primera sesión sin cargo para comenzar a recuperar tu pelo hoy. Tenemos los mejores tratamientos para hombres y mujeres en San Juan. No esperes más. Llama ahora al 426-4101 para reservar un turno o acercate a nuestro centro en José Ignacio de la Rosa 2300 Local 3 Torre Norte Patio San Ignacio. Hair Recovery 20 años líder en medicina capilar. Ahora viajan Remis 423-8888 nuevos dueños amplia y moderna flota a su disposición 423-8888 atención servicio y calidad ahora Remis es 423-8888 del Remis que más quiere San Juan Diario El Sonda la fuerza de un diario siempre te da más los lunes el suplemento gestión económica el pulse de la economía tomado por especialistas los martes todo el sabor de los cocineros sanjuaninos con ¿Qué comemos hoy? el suple de cocina en fascículos coleccionables los miércoles autocosmos para elegir el auto de tu vida los jueves el libro de reflexiones con el calendario litúrgico católico de la semana y los domingos el sobre sorpresa con el rompecabezas para armar y educar sobre nuestros paisajes tradicionales y miles de premios en pesos con Diario El Sonda te informás divertís y ganás en familia Diario El Sonda la fuerza de un diario Colmed Salud planes de medicina prepaga coseguro de obra social provincia descuentos por planes corporativos con empresas cobertura nacional a través de la red argentina de salud autorizaciones online aprovecha el aporte de tu recibo de sueldo Colmed Salud con el respaldo del colegio médico de San Juan centros sanatoriales propios amplia red de prestadores convenios con colegios y asociaciones de prestadores Colmed Salud donde lo más importante sos vos y tu familia un show íntimo con las canciones que te gustan Alex Subago en Renato el compositor e intérprete con más de 3 millones de discos vendidos en su gira por Argentina 10 de diciembre Alex Subago acústico en Renato Eventos con pizza y champán anticipadas farmacia Echegaray San Juan Servicio de España y La Prida y Renato Eventos Puerto Madero Resto tu mejor lugar Amplia variedad en pachatas increíbles pizzas tremendas milanesas 20 variedades de papas fritas deliciosa cocina de autor y alucinantes postres Puerto Madero Resto Reservas al 423 43 32 Libertador 1625 Oeste Puerto Madero Resto Fin de espacio publicitario LRJ 214 desde San Juan transmite LRJ 214 AM 1020 Superando Distancias Puedo estar y no conectar Puedo mirar y no registrar Puedo dar sin esperar Puedo bromear con la realidad Vamos controlando los sentimientos Aprendemos a jugar Cuando siento tranquilidad No dudo tanto no sufro de más Cuando me canso y veo mal Me duele más no haberte encontrado Vamos controlando los sentimientos Aprendemos a jugar Me puedo programar Sintonizando el dial Lo estoy haciendo bien Me siento funcional Me puedo programar Sintonizando el dial Puedo estar y no conectar Puedo mirar y no registrar Puedo dar Puedo dar Puedo dar sin esperar Puedo bromear con la realidad Vamos controlando Los sentimientos Los sentimientos Aprendemos Aprendemos Me puedo programar Me puedo programar Sintonizando el dial Me estoy haciendo bien Me siento funcionar Me puedo programar Me puedo programar Sintonizando el dial Me estoy haciendo bien Me siento funcionar Continuamos En fisuras de la calle Estamos En AM1020 96.3 de FM También para todo el mundo a través de internet en el triple www.am1020sj.com.ar Pasan 36 minutos de las 9 de la noche de las 21 Bueno, vamos a conversar de un tema que habíamos hablado algo en el primer programa habíamos leído un texto del blog Fisuras de la calle sobre la historia de Juan Domingo Ahumada este hombre que es el lustra zapatos del cruce de las peatonales es muy conocido aquí en la provincia de San Juan es esa persona ese hombre de bigotes que está siempre muy amablemente trabajando que le ilustra los zapatos a los empresarios inclusive de locales aledaños a donde él se ubica ahí en el cruce de las peatonales Rivadavia y Tucumán tenemos un fragmento vamos a escuchar de lo que fue la entrevista o mejor dicho una especie de documental cortito que le hizo diario Clarín a Juan Domingo Ahumada fue en el 2011 en esa época cuando le pude hacer la nota en el blog lo conoció un periodista de Clarín a la nota lo vio le gustó pidió poder venir a entrevistarlo la verdad que bueno recibí ese mail se llama Alberto Amato es un periodista que conozco de hace tiempo porque he tenido la posibilidad de ser capacitado por él allá en en San Luis cuando trabajaba en el diario de aquella provincia bueno le gustó y quiso reflejarlo a través de las páginas de diario Clarín a nivel nacional escribió la nota él pero del Persio que es otro periodista pero que hace documentales hace la faz digamos de audiovisual para la página de ese medio nacional del diario Clarín él reflejó lo que lo que decía en ese momento a modo documental así cortito lo que lo que hablaba y cómo es la historia de Juan Domingo Ahumada primero les decimos que para mensajes de texto se pueden comunicar al 154 75 28 08 154 75 28 08 para bueno algunas opiniones sobre los distintos temas que estamos tratando aquí en Fisuras de la Calle ahora vamos a conocer a Juan Domingo Ahumada lo que hablaba en esa oportunidad en el 2011 este ilustre zapato de cruce de las peatonales soy Juan Domingo Ahumada era 58 años ilustrador descalzado de 6 años en adelante hasta la fecha tengo 58 y bueno yo fui el y mi hijo varón Miguel quería que yo sí o sí por todas las fuerzas políticas fuerza de él y mi hijo también fue peronista no voy a decir no todos llevamos un poquito el peronismo pero más mi abuelo paterno por parte de mis padres es que que el giro me hubiera jugando y te digo más quería que me pusiera Perón yo nací el 19 de agosto del 52 y Perón lo del Gocan en el 55 y no llegué a ser hija de él yo nací con labio la porina y para no andar tanto en la calle tanto sinvergüenciando va jugando imagínate él tomaba su forma me sacó un día al 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 cemeterio primero cuya coche y después yo con un cajón de manzana me hice un cajoncito y bueno acudí al coche y al mismo tiempito con el mismo oficio aprendí a lucrar ahí empieza la vida mía en la calle de los 6 años y hasta ahora no sé por eso cuando yo nací con el abuelo paterno y mi padre yo tenía qué sé yo ya andaba en la calle y me querían mandar a la escuela pero la escuela a mí no me recibía porque yo era el chico dado es que yo era porque a mí yo no me recibía en ninguna escuela por ese motivo tuve que ir a una escuela especial o de una escuela de discapacitación especial donde yo pasaba de sesión 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 y yo tendría por decirte 7, 18 años y cuando voy a una escuela realmente que más o menos podía ir me pusieron en segundo grado seguí luchando luchando y yo en la plaza siempre en la plaza siempre como a los 18 años vengo y me me voy a apuntar a la vallana blanca trabajando en marina personal civil de marina me enfermo de asma vamos porque se va ahí a blanca a puntal me fui a trabajar porque estaba unos hermanos míos allá trabajando y me fui bueno tal es así que estuve un año bien dos años bien y el tercero ya no porque me agarró asma me agarró asma asma me tuve que venir por el asma bueno agarró y me voy a Córdoba yo le digo a la mamá mirar yo me voy ahí yo no quiero seguir viviendo de esta manera le digo vos viste tengo 18 años se ríen de mí le digo porque es cierto yo lo tomaba como joda y le digo mira yo voy a cambiar el humo le voy a ir a Córdoba le digo me ha dado el médico el nombre de un médico que lo vaya a ver y bueno yo voy a ver que hago lo único que te digo es que si tengo que morir en un cajón me van a caer ya sea de manzana como de tuya sinaporte y me fui solo me fui solo a Córdoba y llegué al hospital al hospital central no sé si lo conocés el hospital grandote en Córdoba no, ¿tenía miedo de morirse en serio? no, sí, sí porque yo no quería no, no yo no quería seguir como estaba en esos momentos yo era una persona que no podía hablar no podía instalar una conversación porque no podía y bueno y ahí tuve un año solo solo, solo, solo me operaba cada dos o tres meses me operó la vista me operó el paladar me cerró el labio que ya después ya tenía bigote y ya no me lo saqué nunca ¿me operó la vista por qué? y porque también tenía que morir de vista pero también no me alcanzó a remediar ese problema se me vive el ojo y me dijo mira yo qué perro porque yo quería no digo ser normal pero quería o sea quería ser por ejemplo tener la vista a la derecha solo, solo, solo ¿y solo por qué? y porque mi familia nunca se calentaron ni a cuidarme ella, si mi madre por aquí era de Azora o mi padre era solo yo me casé yo me casé a los 30 años 31 años me casé yo ahí está bueno, cuando los niños empiezan allá a tema de psicología a tema de estudio porque la verdad que crece cuando son chicos problema es chico cuando son grandes problema es grande sí y el doble bueno la verdad es que lo que a mí me llevó a apurarme y ajustarme los intrusiones al marco fue mi hija porque quería estudiar psicología y bueno ¿qué pasa con psicología? que si vos la mandás a la estatal son 3 años y tenés que mandar a los 2 a San Luis y ajustarme todo por ejemplo en mi casa en vez de darle 100 para comer le daba 60 y mi señora con 60 tenía que hacer comer y yo por ejemplo en vez de comprarme una zapatilla me voy a comprar una alpagata todo lo que uno se puede hacer en un ahorro ¿qué te pasó? ¿fue muy duro o no? no me costaba mucho decir sigo o no sigo sigo o no sigo y bueno en todo ese tiempo mi papá empezó a trabajar aparte de lo que está haciendo en el trabajaba de mozo en las noches y bueno la plata que sacaba era para la fotocopia para juntar para la cuota del mail y así hasta bueno hasta hoy en día ¿qué es? en el quinto ¿terrán? termino ya termina tendré que haber terminado el año pasado pero me quedo una materia así que se me quedan y ya termino pero sí con mucho sacrificio pago la cuota es mucha responsabilidad por el hecho de de que muchas veces yo por ahí me iba mal y como que hoy no no puede ser y siempre estaba ese es el esfuerzo de mi papá de pagar la cuota siempre presente el hecho de ver a mis hijos de que salía a trabajar todos los sábados de noche y esto de que esa era la historia de los trazapatos de cruces de las peatonales ¿sí? de Juan Domingo Ahumada ahí la escuchaban la hija es quien se emocionaba mucho porque claro la historia sobresaliente que inclusive en el blog lo titulamos así fue que Juan Domingo Ahumada este de los trazapatos de cruces de las peatonales con su trabajo ahí todos los días le pudo pagar la carrera de licenciada en psicología a su hija un sacrificio la verdad enorme porque como contaba ahí su hija también Juan Domingo trabaja de mozo muchas veces los fines de semana en la noche en el cruce de las peatonales solamente descansa los domingos ¿sí? de lunes a sábado y de la mañana y de la tarde él trabaja en ese lugar porque si no no tiene que llevar a su casa ¿sí? y de esa manera también hace que sus hijos estudien porque él lo que anhela y lo ha dicho siempre es que sus hijos puedan ser mejor de lo que fue él él lo dice así que puedan tener un estudio que puedan trabajar de otra cosa porque él dice que para él hubiera sido muy lindo haber tenido una profesión más allá que tiene un oficio que es digamos es complicado porque a veces tiene que estar en invierno y también soportar más de 40 grados en verano al intemperie ¿sí? porque no hay un techo no hay nada que lo cubra es un oficio que a él le gusta sin embargo ¿no? le gusta es el sustento diario de su familia pero él hubiera querido ser algo mejor ¿sí? o alguien mejor laboralmente hablamos de lo que es pero lo que es ya Juan Domingo Ahumada es un gran hombre porque la verdad que luchar por sus hijos todos los días en una esquina ilustrando zapatos en la peatonal sanjuanina ya a una avanzada edad la verdad que es de un héroe son esos héroes anónimos que tanto destacamos en este programa y también en el blog fisuras de la calle porque no no todas las historias son las que se reflejan de personas famosas conocidas sino que también hay muchos héroes muchas personas para destacar de esa gente que uno dice es la gente común pero no es tan común ya lo vemos con Juan Domingo Ahumada es una persona aparentemente común normal un laburante un trabajador como cualquiera pero uno conoce la historia de él y se da cuenta que no es una persona más sino que es una persona que tiene que ser muy valorada por los sanjuaninos es una persona que lucha no solamente por sus hijos sino que también cuando puede le da una mano a sus amigos a la gente que está cerca es una persona humilde de un corazón humilde que sabe valorar todos los aspectos de la vida el diario Clarín después de conocer en nuestro blog este relato esta historia de Juan Domingo Ahumada llegó como decíamos a través de Alberto Amato de Rodolfo del Percio aquí a la provincia de San Juan esto fue en el año 2011 y Diario Clarín titulaba ese domingo en el que publicaron la nota que fue doble página miren lo que llegó Juan Domingo Ahumada doble página de un diario nacional Juan Domingo Ahumada el lustra más querido y famoso de San Juan era el título de Diario Clarín en ese año en el 2011 hace ya tres años de esto bueno la verdad que a muchos sanjuaninos nos puso muy contentos saber que bueno un medio nacional se fijó en él después le hicieron a partir de esa nota le hicieron otras entrevistas medios de la provincia de San Juan que aparentemente pasaban por ahí pero no lo conocían o no conocían su historia nunca lo habían entrevistado cuando salió un Clarín fueron inmediatamente a entrevistarlo porque la historia era muy rica la verdad que es una historia como decíamos de un héroe que camina por acá por la provincia de San Juan que tiene mil problemas él tiene labios leporinos tiene problemas también pulmonares tiene distintos problemas una arritmia cardíaca también bueno tiene todas Juan Domingo y sin embargo él sale a la calle todos los días a luchar por él por los suyos y por lo que tal vez no son los suyos pero es la gente que ve en la calle permanentemente y les da una mano cuando puede también así que bueno un abrazo para él y a mí para mí digamos haberlo conocido Juan Domingo no es solamente haber conocido una historia periodística haber conocido un personaje de los que a uno le toca entrevistar en esta profesión sino que también es haber entendido muchas cosas de la vida haber conocido la historia de Juan Domingo Ahumada de haber conversado y poder conversar con él cuando uno pasa por ahí uno se puede parar y conversar mientras él trabaja la verdad que uno le deja una enseñanza tal vez él sin quererlo le deja una enseñanza a los demás y uno no se lo olvida más sacrificio por sus hijos permanente tiene todas sus cuentas ordenadas tiene su casa con todas no diría con todas las comodidades pero sí con todo lo necesario para vivir y hay algo que hay que destacar nunca le faltó el pan a sus hijos y él siempre salió a la calle a pelear por eso así que bueno la verdad que para resaltar para destacar esta historia de Juan Domingo Ahumada en lustra zapatos del cruce de las peatonales aquí en el centro San Juanino nosotros vamos a ir a un tema musical después una nueva pausa estamos un poco atrasados con la pausa y ya regresamos con más fisuras de la calle aquí en AM1020 en el 96.3 me siento solo en un mundo extraño no reconozco este lugar caras asustadas pasan a mi lado y un viento frío en mi corazón dicen algunos que fue la bomba que aquí en la tierra ya estalló yo lo sabía es que estaban tan locos esos pechachones dueños del poder más poder el poder todas las casas están quemadas ninguna ventana será abierta al sol sobreviviendo como perros locos desesperados por no morir sería mejor que estuvieras muerto y no presenciaras este final yo lo sabía es que estaban tan locos esos ricachones dueños del poder más poder el poder no 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 Fue hace mucho, ni sé cuántos siglos El hombre vivía feliz aquí Pero una parte oscura de su mente Inventó el dinero y la ambición surgió Y fueron pocos explotando a muchos Y en esto basaron la civilización Yo no sabía Es que estaban tan locos Esos picachones Dueños del poder Más poder El poder Yo quiero ser tu amigo Quiero que aprendamos a compartir Fue tanto tiempo de no creer en nada Que ahora es inútil mirar para atrás Yo no sabía Es que estaban tan locos Esos picachones Dueños del poder Más poder Más poder Viajá en las modernas unidades De Tu Remis 4276060 O 4341700 Dos líneas para un mismo servicio Tu Remis Mantiene la tarifa del año pasado 4341700 4341700 O 4276060 O 4276060 San Remo Salón de eventos El lugar con glamour Que usted necesita Para su reunión especial San Remo Eventos San Miguel Casi Libertador Reservas Al 154 053114 E-mail SanRemoEventos Arroba G-mail Punto com Prótesis dentales Del doctor Eduardo del Cid Firmeza Confiabilidad Y comodidad Así son las prótesis dentales Del doctor Eduardo del Cid Acérquese por Elizondo 317 Norte Casi esquina Pedro Echagüe Entre Rioja y Jocuy Turnos Al 421 4564 También Estamos en internet Doctor Eduardo del Cid Odontólogo Atención especializada En niños Y adultos Escucha Escucha Esta semana Supermercados Mayoristas Jaguar 15% de descuento En higiénicos Snacks Vinos varietales Espumantes Y más Más Y más Mayoristas Jaguar Señor usuario Si advierte que instalaciones Próximas a futuros edificios Complejos habitacionales Obras civiles Carteles publicitarios O estructuras en general Ponen en peligro La seguridad En la vía pública Reclame en la empresa Que tiene la obligación De resolver Inmediatamente El problema Ante cualquier duda Llame al 0800 333 666 66 Del EPRE Fin de espacio publicitario LRJ 214 Desde San Juan Transmite LRJ 214 AM 1020 Superando distancias Es la hora 21 59 Minutos Malditaresia 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 Alienación e indiferencia Malditaresia Malditaresia Corrupción, muerte y apariencia Malditaresia Malditaresia La confortable decadencia Malditaresia Malditaresia Mucha ciencia Poca conciencia Mire, mañana hay poesía Pa' describir lo que le quedó a la mayoría Desde que ofrendaste la sangre de mis hermanos Delante del que te considera de un cifayón Le entregaste lo que a todos nos pertenecía La tierra y la gente ahora son de sus compañías Mátate por grita, gente por ideología Malditaresia Creo que no Que no me lo merecía Que no me lo merecía Creo que no Que no me lo merecía Que no me lo merecía Creo que no Malditaresia Malditaresia Alienación e indiferencia Malditaresia Malditaresia Corrupción, muerte y apariencia Malditaresia 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 La confortable decadencia Malditaresia Malditaresia Mucha ciencia Poca conciencia Me burlas y me subestimas Persigues mi hierba mientras transas efedrina Me quieres dormido con los ojos bien abiertos Demasiado tarde Hace rato estoy despierto ¿Sabes? 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 Si no das el ejemplo Mira no me moralizas Educas en el miedo y las mentes paralizas Baby dile a los socios de tu sociedad enfermiza Que con su mentira hay polución Ellos son los terroristas Ellos son los terroristas Díselo Que ellos son los terroristas Que ellos son los terroristas Díselo Malditaresia Malditaresia Alienación y indiferencia Malditaresia Malditaresia Corrupción, muerte y apariencia Malditaresia 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 La confortable decadencia Malditaresia 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 Mucha ciencia Poca conciencia Pasan tres minutos de las diez de la noche De la hora veintidós Estamos en fisuras de la calle Estamos en AM1020 96.3 Vamos a saludar a alguien que está en comunicación telefónica A quien también le vamos a agradecer Por poder mantener esta comunicación Estamos hablando de Gonzalo Teleche El hijo de Raúl Teleche Desaparecido en la provincia de San Juan Es un tema que lo venimos tratando aquí en fisuras Desde hace algún tiempo Gonzalo, ¿cómo te va? Bienvenido Buenas noches Muy buenas noches A vos Pablo ahí en estudio A todos los oyentes de la calle Bien, Gonzalo Tuve la posibilidad de publicar una nota En el blog Sobre tu carrera Y lo que pasó también con tu papá Con Raúl Félix Telechea Que se llamó Correr por la memoria de papá La otra historia detrás del deportista Creo que siempre estuviste Obviamente contando Lo que había acontecido Con tu papá Lo que se sabía Lo que no se Por ahí todavía no se conocía Y estaban tratando De dar con esos datos Sobre esta desaparición forzada Porque sí está caratulado En la justicia de San Juan Pero eso me parece Cuando llegaste a los Juegos Olímpicos Se le dio un poco más de importancia A nivel nacional Al caso, ¿sí? ¿Puede ser? Así es Una de las cosas que nosotros queríamos Bueno Era que trascendiera a nivel nacional Y fue No por pedido Pedido mío Sino espontáneo Los periodistas Bueno Sacaron el tema Y en buena hora Porque creo que A ver Una desaparición forzada Afecta a todos Principalmente A los cercanos A la familia A los amigos En este caso Creo que San Juan Afecta Afecta a la Argentina O sea Es Y fue un caso Que se le tiene que dar importancia Porque es una desaparición Democracia Fue tomado En su momento Por medios nacionales Y después Se le ha dado Una cierta continuidad Estamos en un buen momento De la causa Así que Comenzaron las indagatorias Por el caso Sí Sí Recordemos que Desde hace Próximadamente Dos años y medio Está en En la justicia federal La causa Ya la La canátula Dice Una desaparición Forzada Creo Que costó Que se instalara En un principio En la justicia Y luego A nivel social Pero bueno Hoy Por suerte Se habla Para nosotros Por cómo es Una desaparición forzada Y estamos en un momento Sí De indagatoria Se llamó A Hay siete imputados De los cuales Cuatro son Ex directivos De la mutual Del personal De la universidad Nacional de San Juan Que Bueno Que eran Directivos Tres de ellos Directivos En el momento De la desaparición Y el cuarto Moyano Que no era en ese Momento Pero acababa De tomar licencia Porque había pasado A ocupar un cargo En desarrollo humano Bien Están Como decíamos Con el tema De las indagatorias Es el momento Más importante Que están teniendo Ustedes Respecto al caso De la desaparición De tu papá A diez años Ya de la desaparición Forzada Totalmente Si bien hubieron Hechos que Que fueron buenos Como el sobreseguimiento Que le hicieron a mi papá De una denuncia De estos mismos A los que hoy Están siendo indagados Denunciaron a mi papá Creemos que tuvo Toda una intencionalidad Esa denuncia Que fue desviar La investigación Bueno Que lo sobreseguen A mi papá Y limpien su nombre Fue muy importante Y bueno El cambio de carátula Fue importantísimo También Que es lo que hoy Nos permite Seguir esa línea De investigación Es fundamental No es Solo la hipótesis Que nosotros planteamos Sino que también Lo avala la justicia Dice que Bueno Hay pruebas Suficientes Como para llamar A indagar A personas Y por fin Por fin Estamos donde Tendríamos que haber estado El primer día La justicia Tarda en llegar Pero está llegando Y están siendo indagados Los Quienes nosotros Marcamos como sospechosos De la desaparición De mi papá ¿Por qué te parece Y también que conocen En la familia Terechea ¿Por qué después De 10 años Recién se da Esta posibilidad Indagatoria? En un principio Creo Que se cambió La justicia Se cambió La justicia Provincial La justicia Provincial No No se investigaba Bien No se iba Para donde Se tenía que ir Que era la desaparición Forzada Creo que se hacía Tiempo Quizás para cansarnos Para cansar Del sistema La memoria De la gente Para abusir A la gente Por no decir Encubrir De cierto modo A ver Es muy fácil Si hay un desaparecido Una persona Que le hicieron desaparecer Es muy fácil Ir y buscarlo Como que está vivo En cualquier lugar Porque de esa forma Iban a ellos Estar trabajando Toda la vida Trabajando Entre comillas Y nunca iban a encontrar nada Pero siempre se iban a refugiar En el Estamos haciendo algo Creo que la investigación En la provincia Estuvo muy mal dirigida Y es por eso Que nosotros pudimos A través de Plantear una denuncia Específicamente Por la desaparición Y marcar Marcar a los Que nosotros Sospechosos Y obviamente Con cierto Fundamento Que nos Permitió Introducir Con la competencia Aparte con las pruebas Y luego Que realmente Se haga una buena Instrucción En la justicia Federal Y hoy Hoy estar Haciendo la indagatoria Para nosotros Es importantísimo Y habla De una Que lo que nosotros Decíamos No éramos Unos locos O unas personas Que estaban Desesperadas Y Como éramos Nos decían por ahí A las familiares Y que nos habíamos Empecinado Sino que Un cierto fundamento De parte de la justicia Y que hoy se está viendo Ese pesado Gonzalo A nivel emocional Y todo lo que vienen Ustedes haciendo Con marchas Y demás Acompañados Por la gente De San Juan Gente que se fue sumando De a poquito En principio eran poquitos Ahora son más En las marchas ¿Cómo Los ha golpeado Estos 10 años De incertidumbre De no saber Qué fue De la vida De tu papá Y bueno Con todo lo que eso Acarrea también Bueno Ha sido Dificilísimo En un principio Bueno Por lo que te decía En un principio De estar Estar No solo Luchando Con el peso De que A mi papá Lo habían hecho Desaparecer Sino aparte Teníamos una justicia Que desviaba La investigación Que no iban A donde teníamos Que ir Antes que a mi papá Los sobrecedan Hasta Después Que si la gente Siga desconfiando Ha sido Bastante dura La lucha En la calle Con la parte De una policía Ineficiente Bueno Muy muy duro Pero afortunadamente Como lo decías vos Siguió Teniendo peso La causa La gente Estaba interesada Comprometida Y también decían Yo creo A ver Hay una desaparición En San Juan San Juan No puede pasar Esto No puede haber Tanta impunidad No puede ser Que desaparezca Una persona Y no salga Nada Creo que una mezcla De bronca Afecto Y de todo Tipo de sentimientos Hizo salir a la gente Que nos siguieron Durante 10 años Y que se fueron Dando cuenta En la situación Que estábamos Y creo que Tomaron conciencia De que cualquiera Podía ser el próximo Mientras No digamos Basta Y llega justicia Seguían estando En peligro Así que se ha tomado Conciencia Y la gente Está acompañando Y acompaña Cada vez más Bien A pesar de Todo ese dolor De la búsqueda Y demás Llegaste A tu meta De ser Un triatleta Olímpico ¿Se hizo Cuesta de arriba Todo Digamos En tu carrera Con lo que te había Pasado En la familia No tener a tu papá Es obvia Sí Obviamente No soy de las personas Que le gusta Ver lo difícil Que está la cosa Ni siquiera Ver atrás El tiempo Que se ha perdido O que se está perdiendo Muchas veces Tomo la realidad Como es Y voy para adelante Que me afectó Desde el tiempo Desde la fuerza Desde los sentimientos Y obviamente Pero Pero creo que también Me fortaleció mucho Me enseñó Las cosas Con mucho más claridad Y cumplí mis sueños Mi sueño deportivo También lo pude cumplir Hablando Una metáfora Yo quería estar En los Juegos Olímpicos Del dos mil Dos mil dieciocho Eh Perdón Dos mil dieciséis Y Y bueno Y se adelantó todo Y se adelantó todo Fueron cuatro años Yo recuerdo La vida me lo devolvió Recuerdo En aquella entrevista Que fue Allá sobre el año Dos mil nueve Aproximadamente En una estación de servicio Que pude entrevistarte Hace varios años Me dijiste eso Que querías Tenías esa meta Llegar en el dos mil dieciséis A A ser un atleta olímpico Y llegaste mucho Tiempo antes Eh Al momento De cruzar la meta De ver Lo que habías logrado Eh Se piensa ahí En tu papá A pesar del cansancio Y todo lo que traes Eh Se te vino la imagen De tu papá En ese momento Y todo el sacrificio Que están haciendo Mira Yo tengo Tengo Mi papá presente Todo el tiempo Todo el tiempo Sí Eh Porque Él me introdujo En el deporte Él me enseñó Muchísimas cosas Los valores que hoy Me mantienen en pie Eh No solo En cuanto a la causa Sino en cuanto a mi vida Valores humanos Eh Está mi papá Está en el entrenamiento Está en la vida Eh Está mi Mi mamá Está en mis hermanos Todo Obviamente siempre De una forma en la casa Lo termina seleccionando Trato de quedarme Con lo bueno Y Y lo malo Lo Lo canalizo A través de Las manifestaciones Y Y luchar Porque Hay una Hay justicia Una de las cosas Que me Que me educaron Es que se hagan las cosas bien Y es por eso Que yo voy a la justicia Y Y pido justicia Entonces Bueno Creo que Mi papá me ha dejado Muchísimas cosas buenas Y no me quedo en el lamento Sino que Lo recuerdo En los momentos lindos Y me da fuerza también En los momentos complicados ¿Cuál ha sido la gente Que ha estado Con ustedes Con vos Gonzalo Con tus hermanos Con Mauricio Con Mariana El más chico El nombre No lo tengo Rodrigo Rodrigo Con Rodrigo Que él era muy chico Cuando pasó todo esto Cuando desapareció tu papá Con la gente Que estuvo siempre Y los apoyó muchísimo Y que los ayudó a seguir Mira Te tengo que Decir un Un pilar Que hemos tenido Nosotros En esta En esta lucha Y ha sido El grupo Todos por Raúl Un grupo De personas Excepcionales Está formado Por amigos De mi papá Amigos De las familias Familiares Y también Personas que se acercaron Solo por interés A la causa Los admiro Porque nos han Ellos me enseñaron Muchísimo Primero Ese compromiso Sin ser por ahí Afectado Directamente Si se puede decir Gente De muchísimos valores Y Que a uno Lo 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 hacen pensar En bien Que todavía se puede Todavía hay gente buena Todavía hay valores Hay idealismo Entonces Eso Fue fundamental El grupo Todo por Raúl Y obviamente Los pilares de siempre Son amigos Y familiares Y Por momentos Se amplió muchísimo Ese Ese apoyo Porque Gente en la calle Gente que antes Nos daba la espalda Hoy se acerca Pregunta Nos da fuerza Y también Se lo puedo decir Que los medios Nos han Nos han acompañado A pesar de ser Una causa Bastante difícil Complicada Los medios Han estado Y ha sido fundamental Para mantener vivo El tema Porque de esa forma Bueno No se murió Y alimentó A la memoria Para que estemos Hoy Como estamos En el mejor momento Después de 10 años ¿Qué expectativas Tienes Gonzalo Con respecto A estas indagatorias? ¿Qué te parece Que A qué punto Se podría llegar? ¿Se podría estar Muy cerca Del esclarecimiento? O hay todavía Muchos pasos más? Ojalá Yo tengo Muchísimas Expectativas Si bien Lo obtener En un momento Nosotros Teníamos La incomunicación Mientras dure La indagatoria Principalmente Porque era Moyano El que Declaraba Primero Y otra vez Termina 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 De ser Indagado Y sale Y pues Comunicarse Y marcar La línea De todos Los que Vienen Detrás Para declarar Sinceramente Eso me Eso me Generó Bastante Disconformidad Pero bueno Hay muchísimo Para trabajar Detrás De esto No puedo Obviamente Decir Es más Ni siquiera sé Cómo se van Dando las Indagatorias No quiero Molestar Al proceso Pero sí Te puedo decir Que tengo Muchísimas Ilusiones Porque Si se hacen Las cosas Bien Y Se hace Como debe ser La justicia Este momento Está en manos Del juez Raúl Gallo Y A pesar De Diez años Que No hemos tenido Justicia Yo creo Que Vuelvo a confiar En la justicia Y creo que Él realmente Si hace lo que Debe hacer Va a dar luz A esto Y se va A esclarecer El caso De la desaparición Porzada En el caso Lo último Gonzalo Es referido A la gente De San Juan ¿Qué mensaje Le dejás A esa gente Que estuvo Del principio Y a los que Se fueron acercando Después De a poquito Bueno El primer mensaje Es agradecer Y Agradecer Porque Gracias a ello Hemos llegado A donde estamos Y Creo que Lo mejor Es salir A la calle Salir Hablar Manifestarse Mantener El tema Y dar Y dar la opinión Y dar la opinión Muchas veces Los San Juan Que haya justicia Acá en la provincia De San Juan Y demás A nivel nacional También ya se te Conoce Muchísimo Me contabas Fuera de micrófono Que volvés a competir A nivel nacional E internacional Recién en marzo Porque hay un receso Del triatrío Sí Terminé Ahora en octubre La temporada Afuera Estoy Se puede decir Un periodo Acabo De empezar La pretemporada Empiezo a aumentar Un poco Las cargas Entrenar más Y más Y más Y Sí Enero Tengo una competencia Enero y febrero Son las únicas Dos competencias Internacionales Que hay en Argentina Que también nos sirven Para nuestro calendario Nacional Pero ya desde marzo Un caral de lleno Lo que es La temporada 2015 Donde Me juntamos Puntos Directamente Para los Juegos Olímpicos Fue un año Bastante lindo Se lograron Muchísimas cosas Volví a ser campeón Argentino De triatlón Que hacía dos años Que no lo lograba De duatlón también Gané dos copas Panamericanas Que nunca había ganado Juegos de sur Ha sido un año Muy bueno Y me da muchas ganas Y mucha fortaleza Para encarar El próximo año Bueno Muchas gracias Gonzalo Por estar siempre Predispuesto A conversar Con la prensa Y con nosotros Con fisuras de la calle Inclusive hemos publicado Antes en el blog Una nota Como decíamos Y bueno Y la verdad que Es una historia Importante para conocer La tuya Por lo de tu papá Un desaparecido En democracia Hace 10 años Que no se sabe Nada de él Y también Le interesa tuya De salir adelante De no bajar los brazos Ni en la lucha Por lo de tu papá Ni tampoco En lo deportivo Que nos dejas También representados A los sanjuaninos A nivel mundial Muchas gracias por eso Bueno Gracias a vos Por la nota Es fundamental Bueno Desde lo de mi papá A acompañarnos Es clave Y gracias por seguirme En lo deportivo Porque lamentablemente En San Juan No estamos pudiendo Practicar tiratlones Entonces traer a San Juan Lo que yo hago afuera Me viene buenísimo Bueno Muchas gracias Gonzalo Un abrazo grande Un abrazo grande Hasta luego Bueno Ahí era entonces Gonzalo Telechea El hijo de Raúl Telechea Desaparecido aquí En la provincia de San Juan Hace 10 años Y además Con una historia Importantísima En lo deportivo Porque es Un deportista Un triatleta Que ha llegado A los Juegos Olímpicos Hay muy pocos A nivel nacional A ver si tenemos El dato por acá Es el tercer Triatleta argentino En la historia En competir En los Juegos Olímpicos ¿Sí? Orgullo para San Juan Y detrás de él Hay una historia triste Muy triste Y que esperemos Que se resuelva Con estas indagatorias Se dé un paso Importante Y de aquí en más Que se vaya conociendo Qué pasó Con Raúl Telechea Porque los vecinos De San Juan Queremos saber Qué pasó Con ese vecino Que se lo tragó La tierra Hace 10 años Y todavía no No se conoce Qué fue lo que Que pasó Vamos a ir A otra pausa Acá en Fisuras de la Calle A la última Y regresamos Ya para el final Para superar las distancias AM 1020 Comienzo de espacio publicitario El remis que toma mi abuelito El remis que a mí me gusta más 238888 El remis que más quiere San Juan 238888 El remis que a mí me gusta más 238888 El remis que más quiere San Juan AMBAR 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 Talles especiales Creado para satisfacer Las necesidades de la mujer sanjuanina Sentite cómoda Vestite con distinción Y buen gusto Todo el día Te ofrecemos una amplia variedad de prendas De fiesta Casual Hindú Y deportiva Pensamos en la mujer actual AMBAR Trabajamos hasta el Talle 70 La Prida pasando Tucumán Y Paseo Libertad Esa información le interesa tu opinión Este diario sos vos En todas partes Quiero mi diario Warpe Yo leo diario Warpe Información accesible es el más creíble Este diario no se vende Es el diario de la gente Yo leo diario Warpe San Juan lee diario Warpe Diario Warpe Sos vos en todas partes Un lugar cálido Para conocer los más lindos modelos de temporada Avillana Modas Todos los talles Ropa formal e informal Indumentaria deportiva para dama y caballero Recibimos todas las tarjetas Visitanos en Comandante Cabot 1880 Antes de Paula Albarracín de Sarmiento Avellana Modas Fin de espacio publicitario Desde San Juan Capital Transmite en amplitud modulada En 1020 KHz Desde San Juan Capital Y 96.3 MHz La 1020 Me siento solo en un mundo extraño No reconozco este lugar Bueno, venimos ya para el final de Fisuras de la Calle Aquí en AM1020 En FM En el 96.3 Y a través de Internet En el triple W Punto AM1020 Un saludo grande para Mariano Biltes Que nos ha enviado un mensaje Nos dice que está escuchando allá en Italia A través de Internet Eso nos enorgullece, ¿no? Es mi primo está en Internet Por eso me escucha, ¿no? Pero también le gustan este tipo de programas radiales Y demás Así que está prendido ahí a Internet Escuchándonos aquí en AM1020 Bueno, en Fisuras de la Calle En el blog Fisuras de la Calle Tuvimos la oportunidad de viajar Conocer cómo es el mundo de los denominados ricoteros Estas personas que siguen o seguían a los redonditos de ricota Que ahora siguen en gran medida al Indio Solari También a Sky Baylinson Pero muchos lo siguen al Indio Solari, ¿sí? En Mendoza, el año pasado El Indio metió 150.000 personas Algo inédito para el rock nacional Inclusive para muchos lugares del mundo Con ese pogo más grande del mundo Que se da cuando toca el tema denominado Jijiji Y vamos a contar un poco Lo que ocurría en Salta en el año 2011 Y ese viaje de San Juaninos Hacia aquella provincia Para ver al Indio Solari Y vivir de cerca Eso que es el pogo más grande del mundo Es otra historia de Fisuras de la Calle Nosotros les agradecemos por haber estado de aquel lado Los esperamos el martes que viene a las 20.30 Cuando de 20.30 a 22.30 Estemos con un nuevo programa El noveno ya Este es el octavo De Fisuras de la Calle Aquí en AM1020 Y bueno, los invitamos como siempre A ser solidarios A ser altruistas Porque nos hace bien a todos ¿Sí? En Granito de Arena En ese sentido Es la verdad que un gran paso para todos Vamos con este texto Y va a ser la despedida ya de Fisuras de la Calle En esta jornada A las 10 y 20 de la mañana Sabatina está fresco El ruido rancio del andar del bondi Parece rozar paladares secos De resaca alegre Los ojos abren ansiosos Aunque el lento trajinar de las horas Son un puñal clavado en la carretera Fue una noche agitada Un cartel proselitista detalla Que el asfalto ya pertenece a Rosario de la Frontera Salta la linda empieza a abrirse Como un pulmón verde Para el paso de la tribu Que bajo un cielo todavía tapado de nubes gordas y grises Va buscando el estadio Padre Marte Arena Pasada las 11 de la noche El pogo más grande del universo moverá los vidrios norteños Y el indio Solari Envuelto en el recuerdo ricotero Volverá Anteojos polarizados Pese al rock nocturno Y pelada redonda A remozar el mito Pero antes 57 historias se cruzan En un colectivo De San Juan Unidas por una sola pasión Entonces A las 8 menos 20 de la tarde del viernes Con el bondi todavía sin movimiento Frente a la ex extensión San Martín Freddy Con barba desaliñada Y mirada a rutera Va a descorchar la primera anécdota De esa cuasi religión Que viaja por las rutas argentinas Siguiendo a su pai El último mes Un pibe fue desde San Juan a Europa Por un viaje de estudios Y parado frente al muro de Berlín Decidió estampar su graffiti Con la P La R Y la coronita Para que el mundo llene sus ojos Con el mito ricotero Contaba Freddy El aplauso generalizado Indica que el colectivo se pone en marcha Super lógico Llena los oídos Desde los parlantes Ubicados arriba de los asientos En la parte de atrás Un grupo de raucinos Se escudan en una bandera blanca Con la inscripción Héroe del Whisky Mas Rita, Freddy, Cristian, Renzo Lucas, Matías, Vicky y Tere Están listos para la larga previa Remera roja Con la inscripción 8 de octubre Día del guerrillero heroico Che Guevara Renzo ya empieza a caminar por el pasillo Y llamar la atención con sus chistes Otros amigos dicen que si llegan a las 12 Van a poder improvisar un asado En un descampado Allá en Salta La banda de Rawson va más preparada Ya llevan la carne para el almuerzo A la vera de las calles salteñas Desde los parlantes El tema que invade el bondi Es a esa hora De la placa Momo Sampler La murga de la virgencita flota en el aire Rita canta junto a Matías El colectivo pasa a la difunta Correa Con un poco de amor francés Llenando los pasillos Llega un rumor El chofer amenaza con parar el colectivo En el próximo control policial Desde el DVD que aportó Rita Todos escuchan Ahora Todo un palo Y recuerdan que en el 2009 Justamente en el Padre Martiarena El indio cantó ese tema En Bermejo El bondi es frenado sorpresivamente Una voz dice muchachos Las miradas Se levantan pesadamente en la noche La misma voz Informal pide Que todo el alcohol sea entregado Es un policía Que está acompañado De un hombre de camisa azul Francia Rasgos gruesos Y mirada severa Detrás de los lentes gruesos Los pibes se dan cuenta Que ese hombre Es el chofer del colectivo Después de varios minutos El bondi continúa su marcha Y la música sigue goteando De los parlantes Renzo se inca en su asiento Y se tira hacia adelante Para conversar Sobre rock con Diego Los dos recién se conocen Uno es la mística Es la voz Y el otro es la viola Empieza Renzo Argumentando sobre el Remanido tema Entre los ricoteros Sobre quien se llevó Más pergaminos Si fue el indio Solari O si fue Sky Baylison Ya en Chepes La Rioja Antes de la medianoche Tere y Renzo Reparten los últimos Sándwiches De milanesa Mientras Se ríen a carcajadas De los sándwiches De berenjena Que la madre le dio a Matías Diego ya duerme Las voces Empiezan a apagarse Y quedan solo risas Y los cánticos De Rita Matías y Cristian Todavía faltan Al menos 12 horas Más de viaje Ocho y media de la mañana En algunos bostezos Topan con el tufo A gente amontonada Que chorrea Invisible en el pasillo Del colectivo Los asientos Y los vidrios Empaños empañados El vehículo Se detiene en una estación De servicios De las afueras De Tucumán Hay buen clima Mientras las horas Corren hacia las 10 menos 20 De la noche Cuando explote El padre Marte Arena Empiezan a juntarse En las rutas Los colectivos Que viajan Desde distintos puntos Del país Adentro De una estación Antiojos negros Y pelada oportuna Dos indios Solaris Uno más alto Que el otro Se cruzan en un freezer Y eligen bebidas Uno de ellos Saca una cerveza Casi a los gritos Con sus chistes Para que los demás Lo vean Un policía Lo mira desconcertado Vamos a copar Salta Otra vez Grita Matías Ojeras Que detallan Las pocas horas de sueño El bondi avanza Buscando los últimos Kilómetros de viaje Tere y Matías Que son novios Recién ahora Pueden tener su momento Para charlar A susurros Renzo sigue haciendo chistes Cerca de ellos Diego no para de dormir Entrando a Salta Las calles suben Y bajan Viboreando Los estómagos Se contraen Renzo tropieza Por el movimiento Ondulante del colectivo Y causa la risa De sus amigos Estancia Cabeza de buey Dice un letrero Los carteles A la vera del camino Indican la proximidad Con la capital salteña Los 57 pasajeros Atraviesan Con el último control policial El colectivo No se detiene A la derecha Viaja un minibus Que en sus costados Tiene la inscripción De un teléfono Con número De área conocida Son sanjuaninos Apunta a los gritos Diego A los costados Ya se ven Las plantaciones De caña de azúcar Salta Es húmeda Y alta En las calles Es común Que los vendedores Ambulantes Ofrezcan Bolsitas Con hojas Con hojas De coca Jóvenes Y grandes Pasan a menudo Con una mejilla Hinchada Mascando esa hoja Que combate Las consecuencias De la puna Diego rememora El camino transitado Hacia el recital De hace dos años Asegura que el bondi Ya está cerca Del estadio El colectivo Pasa por la zona Céntrica Hay ricoteros Por todos lados Y un parque verde Rodeado por construcciones No tan lejanas Encima de las sierras Una imagen distinta A otras urbes Una ciudad Que aparece tranquila Y pintoresca En el bondi Suena tatuajes De la placa Porco Rex Diego piensa En voz alta Para mí Este es el tema En el que habla De nosotros De los fanáticos Al lado de la calle Y pibes de Santa Fe Que ya descansan Esperando confesión Y misa india Es muy verdugo Sena Distinguido Ya en las cercanías Del estadio Padre Marte Arena Que desde afuera Representa un enorme Monstruo de cemento Todavía sin mística Ricotera Los pibes Héroes del whisky De Rawson Caminan Rumbo a un descampado Para preparar un asado Se suman Luis y Emanuel Que viajaron En los asientos De adelante del colectivo Las calles De la capital salteña Están llenas de gente Que se escuda En remeras negras Rockeras Para dejar dormida La rutina En la previa De un recital De gran escala Entonces En el pavimento Rebotan suelas Gastadas Por los viajes Saltan con las letras De los redondos Que escapan De ventanas De las casas De parlantes De los negocios De autos parados A un costado Del camino Esa es la espera Del clímax A una cuadra De todo ese circo especial Chelo le abre La puerta De su casa A los pibes Y les cobra Tres pesos Por pasar al baño Chelo abre la puerta Pero el primero En recibir amistosamente A la gente Es un perro boxer Que tiene puesta Una musculosa Ricotera Chelo no va a ir Al recital Se quedó sin laburo Hace algunas semanas Él Como muchos De los lugareños Aprovechará Para sacarle Aunque sea Un mínimo De rédito económico A la presentación De Carlos Solari A un costado Del descampado Cercano al estadio El asador Es Matías Lucas Está en la vereda Salando las heridas Vacunas Tere condimenta La ensalada Y a Vicky La cargan Porque dicen Que no está haciendo nada En el descampado La hinchada De Peñarol De Salta Canta con Ruido de bombos Mientras mastican Carne jugosa Hay sonidos Y voces Ricoteras Que van copando El espacio Cada vez más Con el paso lento De los minutos El sol pesa En las espaldas Hace calor En Salta La linda Emanuel casi no habla Luis cuenta Que si el indio Decide cantar En San Juan Algún día Va a llevar A su novia Al recital Porque a ella Le cuesta entender Por qué sigue tanto Esas letras A veces metafóricas Sobre la vida Otras tantas Como cuchillo Sutil a la política Y los gobiernos Y por qué Hace el esfuerzo De viajar Tantos kilómetros Para escucharlas El asado está listo Matías se luce Material blando Y jugoso Para amenizar La extensa previa Los pibes Toman un poco De pan Y van a la casa De algún pedazo De carne O de un chorizo La ensalada Pasa Casi desapercibida Las remeras Con inscripciones Que recordarán El recital Durante mucho tiempo Directamente Se vuelan De los tendedores Precarios Que colocaron Los vendedores En algunos sectores Ya ensayan El pogo Cuando ya es de noche Los pibes Están en el campo De juego Del estadio Expectantes Las tribunas También empiezan A colmarse Algunas banderas Son desplegadas En los paravalanchas Hay gritos Cada vez más fuertes Pero se callan Esperando Por algún ruido Algún indicio En el escenario De que el dueño De ese movimiento De masas Está por salir El recital Se demora 40 minutos Los cánticos De hinchadas Futboleras Y el recuerdo Inmanente De una de las mejores Bandas de la historia Musical argentina Cobran estridencia Hasta que el indio Y los fundamentalistas Del aire acondicionado Finalmente a las 10 Menos 20 Saltan a escena Y estalla El estadio Padre Marte Arena De Salta Todos a los botes Es el tema Del comienzo Rita salió Disparada Hacia adelante Lo mismo que Lucas Matías, Tere, Vicky Y Renzo Se quedan más atrás Freddy, Luis Y Emanuel Se perdieron En el tumulto De gente La masa De 40.000 personas Estadio lleno Se convierte En temas Como queso ruso En una marea anímica Hipnotizada Por su líder De camisa celeste Y anteojos negros El infierno Está encantador Hace explotar Todos los silencios Y tajea Las gargantas Que empiezan A enrojecerse Serán 26 temas Volando en el aire salteño Y al menos Dos horas De recital Otra vez Los trapos Flotarán en el espacio Con juguetes perdidos También la marea Abrirá huecos redondos Para el pogo Más grande Del universo Bautizado así Por el indio En Tandil 2010 Jijiji Levantará los techos De la urbe norteña Y dejará su sello Hasta la próxima visita Los pibes Entran como en un trance Y gritan Cada uno De los temas El pelado De anteojos polarizados Pregunta Quienes hicieron 1700 kilómetros Levanta los aplausos De todos Cuando recuerda A los desaparecidos En la última dictadura militar Ya es tarde Mi lapicera Frena su trayecto En la hoja Del anotador Mientras la bandera De los héroes Del whisky Termina de flamear En Salta 2011 Y empieza a pensar En el próximo recital El regreso Hacia el colectivo Es casi en silencio Por el cansancio alegre La misa culmina Con el viaje De vuelta De los fieles Sentado Agotado Sobre el cordón De la calle Un mar platense Alcanza a alargar El calificativo Impresionante Y aclara Que viajó Más de un día Para escuchar Dos horas De letras Con nostalgia Ricotera Adentro del bondi De San Juan No existe el bullicio Del comienzo De la excursión Y faltan Más de 16 horas De viaje Para llegar Falta pasar Por Tucumán Y que los gendarmes Revisen abajo El colectivo Una por una Las mochilas De los pasajeros Mientras el frío Se cuela En las vísceras Como cuchillos De madrugada oscura Falta parar Al mediodía En Chepes Para comer Falta llegar A San Juan Y volver A la rutina Con la cabeza Todavía En otra dimensión Los chicos De la bandera Héroes del whisky Rausino Ya empiezan A imaginar El próximo recital Cuando el colectivo Todavía No arranca Para salir De Salta Pasada la una De la mañana La tribu Sale a la ruta Otra vez De regreso Arriba En el parabrisas Un dedo silencioso Dibuja Despacio Minuciosamente En el vidrio Empañado La marca Indeleble De toda esa locura Alguien escribe Simplemente Indio Un beso Gracias. 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 Gracias.